Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La Corte Suprema de Justicia revivió una sentencia en contra del poeta Ernesto Cardenal, justo al principio del Festival Internacional de Poesía de Granada. Como concesión a la fecha, redactaron el edicto en verso. 17.222.800 Córdoba, son 800.000 dólares del Yankee, los que Cardenal tendrá que pagar por andar hablando mal, aquí y en Ultramar, del Comandante y todos los demás. Siga la línea, sal de la cuenta, bendecidos, prosperados y en victoria. Cuatro meses después de su inauguración, la fábrica de vacunas Mechnikov, financiada por Rusia y Nicaragua, se encuentra inoperante. Resulta que ahora se necesitan 9 millones de dólares, además de los 24 ya invertidos, para comprar equipos. ¿Y los equipos que se veían en la inauguración? Fueron alquilados por el día, dijo el exdirector de la empresa. Para el mes de febrero, la planta tendría que estar operando a media capacidad, produciendo vacunas para la gripe. Y para mediados del 2017, se anunció que estaría plenamente funcional. Llegamos a la fecha, y de vacuna, nada. Y el hombre, a la hora del té, nada. Añada otro megaproyecto a la lista de promesas que quedan en nada. Y el hombre, a la hora del té, nada. El canal interoceánico. Y el hombre, a la hora del té, nada. El satélite nicaragüense. Y el hombre, a la hora del té, nada. La refinería del supremo sueño de Bolívar. Y el hombre, a la hora del té, nada. Ok, de eso sí quedaron unos tanques de almacenamiento. Donald Trump finalmente pidió la renuncia de Michael Flynn, su asesor de seguridad nacional, acusado de mantener comunicaciones secretas con funcionarios de la inteligencia de Rusia. Lo dicen como si fuera algo malo, dijo Denise Moncada. Ey, un momento. Ya sé quién puede venir a arreglar los entuertos de las inversiones rusas. El hermano Michael Flynn, asesor presidencial de relaciones rusas, armamento de matrushkas y afinamiento de balalaicas del comandante Daniel. En el mundo de la farándula política, hay una pareja que se ha robado el corazón de los nicaragüenses. No, no es esa pareja. Son los diputados Gustavo Porras y Gloria Dixon. ¿Pero han pasado de esto? A esto. Se desconoce el motivo de la discusión, pero Edwin Castro parece involucrado de alguna manera. ¡Qué mal! Incidentalmente, el grupo de teatro aficionado de la Asamblea Nacional anuncia el montaje de Otelo, de William Shakespeare, versión libre de Rosario Murillo. Gustavo Porras es Otelo. Gloria Dixon es Desdemona. Y en el papel de Iago, Edwin Castro. José Adán Aguerri cumplió 10 años al frente del Consejo Superior de la Empresa Privada. El COSEP anunció una reforma en sus estatutos que extenderá el periodo presidencial de esa institución de uno a tres años. Felicidades, ya va que quiere, dijo el comandante Ortega. El vicepresidente venezolano, Tarique Laisami, fue incluido en una lista de narcotraficantes en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro reaccionó separando al vicepresidente de su cargo e iniciando una investigación. Claro que no hizo nada de eso. Solo sacó a CNN del aire. Eso se llama culpar al mensajero por las malas noticias. Esto es solo una voz. Son muchas y al final tendrán que oírlas. Como ven, no somos una iglesia católica. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días experimentó un dramático crecimiento en sus afiliaciones en Nicaragua. Después de oficiar un legítimo milagro, hicieron aparecer al comandante después de una semana de ausencia. Deberían venir más seguido. Buenas noches.